No sé amor lo que sienta usted, pero es que yo no lo puedo ver Me pone nervioso y se me eriza la piel, y mi corazón se pone al revés Usted tiene unos ejes que me encantan las cosas que quiero decirle Son tantas, pero se me meche un nudo en la garganta, y no me sale nada, las palabras se me extrañan Asúpteme si soy indiscreta, pero es que no puedo evitarlo Quisiera que me dé la receta, pa' mi corazón enderezarlo Lo que usted me hace sentir no es normal No existe diccionario que lo pueda explicar Yo no sé lo que es, pero me gusta, dame más de eso que me asustará Escúchala conmigo, ¿cómo dice? Yo no sé amor lo que sienta usted, pero es que yo no lo puedo ver Me pongo nervioso y se me eriza la piel, y mi corazón se pone al revés E, 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 e Le vamos a hacer una llamada a alguien.